Ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los asistentes. Les damos la bienvenida a la Arena Coliseo San Bruno, agradeciendo a todos y cada uno su presencia, a todos los medios, prensa especializada, elementos y staff y público en general. El motivo de esta conferencia y por lo cual hemos sido convocados esta noche es para presentar y dar los pormenores de nuestra función especial denominada Halloween Extremo. Para este próximo domingo 3 de noviembre, en este recinto y baluarte de la lucha libre jalapeña, como lo es la Arena Coliseo San Bruno. Y con este evento se da el cierre de la tercera temporada de los recorridos del terror en esta Arena Coliseo San Bruno. El Coliseo San Bruno se ha caracterizado por ser uno de los puntos focales en el pancrasio jalapeño, presentando semana con semana diferentes funciones con los mejores elementos, tanto locales como foráneos, en cuanto a calidad luchística se refiere. En esta ocasión, celebrando las festividades nacionales e internacionales, como lo es nuestro Día de Muertos y la celebración internacional del denominado Halloween, en donde se harán presentes algunos de los monstruos jalapeños de la lucha libre. Contaremos con cinco luchas en total que mantendrán al público al filo de la butaca, culminando la función con nuestro evento Super Estelar, que es una lucha mano a mano en modalidad extrema, entre dos de los monstruos del Deathmatch mexicano, que han llevado y puesto el nombre de México muy en alto, como lo son los compares extremos. Estamos hablando del héroe clandestino, como lo es Airo Boy, y el cuatro veces campeón de la empresa mafonesa Freedoms, el gallín mexicano violento ya. Enseguida presentaremos una a una las luchas y elementos que conformarán el cartel, además de contar con las opiniones y comentarios de cada uno de sus participantes, y continuaremos con una sección de preguntas para la prensa y los medios especializados. En nuestra primera lucha de la noche, los encargados de dar inicio a las hostilidades se enfrentarán en un mano a mano, una lucha clásica. Ellos son de la cantera del Coliseo San Bruno, el primero de ellos, el rudo tigre imperial, quien a últimas fechas ha fungido como uno de los sinodales en contra de su rival de esta noche, como lo es Cobra. Este último siendo uno de los elementos que buscan sumarse y ganarse un lugar en el rostro oficial del Coliseo San Bruno. En la segunda lucha de la velada, será un encuentro en relevos australianos, es decir, en modalidad 3 contra 3. Contaremos con parte del talento del Club Costalazo, en primera instancia, una tercia guerrida, conformada por la rodeza de Bronco Negro Jr., la juventud de Dragon Kid Jr., y complementando la experiencia de uno de los jerarcas del Coliseo del Club Costalazo, como lo es el Bronco Negro. Mientras que los encargados de hacerle frente por el bando científico, se presentan elementos que tienen un amplio dominio de la lucha aérea, como lo es la joven promesa Aztlán Jr., a quien en últimas funciones ha sorprendido con la astucia de sus vuelos. Además, se presenta también el chico listo del Coliseo San Bruno, como lo es Berenguer, y complementando la tercia a la espectacularidad del jinete dragón, como lo es Gerard. Estamos seguros de que esta es una lucha que mantendrá las emociones a tope y al público al filo de la botana. Todo esto preparando el terreno para lo que viene al entrarse la noche. La tercera lucha del cartel, continuamos con los enfrentamientos de Tercias, destacando este mismo por los elementos participantes y por una rivalidad que se hace presente después de meses de enfrentamiento. Por el bando rudo se encuentra Lord Maggi, un joven que se ha ganado su lugar a pulso en cada función y que le ha valido en esta ocasión hacer equipo con dos elementos consagrados del Coliseo San Bruno, como lo es el almirante de la rudeza Bucanero Infernal y complementando a la triada, uno de los rudos más agarridos del Coliseo San Bruno, como lo es el denominado el arma de la muerte, Guadaña. Por el mando técnico, sin duda es una tercia consentida de la visión. El primero de ellos, un elemento con amplio dominio de la escuela clásica y de la escuela aérea, como lo es el as del espacio junior, sumando sus fuerzas con quien saliera victorioso en la lucha de acuestas más reciente que se ha dado en Jalapa, como lo es Rocky García, el ganador de la caballera del chacal asesino, y complementando la tercia, alguien que no necesita presentación, un consentido de las féminas, salas peñas como lo es el mariachi. Este encuentro es un encuentro que la afición pedía debido a la calidad que presentan los seis elementos y sobre todo la rivalidad del momento en San Bruno, como lo es el mariachi contra Guadaña, elementos que han chocado en distintos enfrentamientos a lo largo de estas semanas, en donde el alma de la muerte ha acorralado y sentenciado al mariachi y está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias en su culto. Continuando las acciones, llegamos a nuestro evento especial, una lucha de rudos contra rudos. Por un lado, los consagrados del policía San Bruno, conformada por dos de los elementos más graciosos del roster, como lo es el cornúper, el gladiador del tártaro, el guerrero del infierno, y el roguero del infierno, el beligerante Slayer. Y para complementar esta tercia, uno de los rudos consagrados de Jalapa, que sabemos que en Índulos hay muchos, pero Jalapa solamente tiene un rey como lo es, Rey Patria. Mientras que por el ojo contrario, hacen su regreso una de las tercias favoritas de la afición coliseína, que demuestran que ser rudos no es ningún impedimento para estar dentro del gusto del público, como lo son los payasos del terror. Conformados por el marrullero Miedo, sin pasar por alto, que toda gran facción tiene una mente maestra y una mente siniestra, y en este caso se hace presente con siniestro. Y complementando la tercia, y líder de la agrupación, toda la potencia de Panis. Una lucha de seis elementos, tres contra tres, payasos del terror, enfrente a los consagrados del coliseo, del coliseo San Bruno, estamos seguros de que si usted busca lucha de calidad, lucha recia, en esta función la va a encontrar, y este encuentro no será la excepción. Las acciones siguen corriendo, mientras nos adentramos a los enfrentamientos cúspides, que llevan la emoción a tope, llegando a nuestra lucha semifinal de la noche. Una lucha en relevos sencillos, amplas duplas, siendo parte del recorso de la baraja y la pendiente del país. La primera de ellas, un par de jóvenes, que su calidad les ha valido ser elementos constantes a las carteleras en el interior del país, como lo son el joven dragón Río, y el portento técnico, rey ispatano. Los encargados de ser los crentes es nada más y nada menos que dos de los estandartes de la lucha libre de la Peña y sobre todo del policio San Bruno, quienes a últimas fechas han sido los encargados de recibir elementos de renombre, tanto del ámbito independiente como de empresas posicionadas en el país, como lo es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Estamos hablando del campeón semifinal completo del policio San Bruno, el hijo de Tren Pantera, acompañado de su hermano, porque es más que obvio que la sangre llama sangre, uno de los rudos más completos y terribles de palapa como lo es el buqui jalapeño, rey Pantera. Habiendo transcurrido estas luchas, llegamos a lo que oficialmente es nuestro encuentro superestelar de la noche. La arena de policio San Bruno será sede de un encuentro que quizás no se vuelva a repetir, pues son dos íconos, dos nombres que el público ha sabido reconocer en el trayecto y en su camino a convertirse en leyendas de la lucha extrema en México y no solamente en el país, sino en el mundo. Estamos hablando el primero de ellos a quien conociéramos en los inicios de la empresa DTU que a base de esfuerzo y sacrificio ha logrado posicionarse en el tope de la lucha extrema. Un luchador todoterreno con amplio dominio de lucha clásica y extrema. Un luchador 4x4 como lo es el héroe clandestino, el gladiador marcado por lo extremo, aero movido. Y en la esquina contraria, un protamundo oriundo del estado de Hidalgo, México. Un luchador que le ha valido ser actualmente único en Japón. Es imposible no referirse a él cuando se habla de la lucha extrema en México. Estamos hablando del excampeón mundial extremo versión de Perú, excampeón mundial extremo de la empresa Perros del Mal, cuatro veces campeón mundial de parejas de la empresa Freedoms y cuatro veces campeón mundial de la empresa Freedoms. Estamos hablando del gaijin mexicano violento y arca. Sin duda, con todas estas luchas mencionadas en esta presentación y el público aficionado puede estar seguro de que vivirá una noche inolvidable con enfrentamientos que los mantendrán con las emociones a topo. No podíamos dejar de lado dos de los elementos de Colisó San Bruno de suma importancia y que de no estar no podrían ser llevado a cabo este evento como lo es los oficiales de ring en este caso los referis. Para esta ocasión los referis designados para esta cartelera serán Mister Gaviota y el ídolo de la afición jalapeña en Zucaritas. Con esto hemos revelado totalmente el cartel de esta noche de la próxima noche del domingo 3 de noviembre aquí en la arena Colisó San Bruno enseguida vamos a dar un tiempo para comentarios preguntas que tenga en este caso la prensa los asistentes el público en general y que puedan ser respondidas o que los elementos presentes puedan dar sus opiniones al respecto. Bien, esta es la pregunta es para los hijos del maestro Pantera como bien mencionaba el orador han sido los encontrados a recibir a los atletas nacionales e internacionales en este caso si los compadres llegaran a lanzar un reto sobre ustedes estarían dispuestos a aceptarlo y llevarlo al terreno de lo extremo o preferirían que se hiciera al terreno que ustedes suponen que es un poquito más el rato del orden. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches gracias a todos los asistentes y pues yo creo que mi hermano y yo estamos preparados para cualquier estilo de lucha ya lo hemos demostrado en diferentes arenas en la República Mexicana enfrentándonos a rivales que han sido de unos estilos muy diferentes a los de nosotros y sin en cambio hemos salido davantes mi hermano ya es muy conocedor de la lucha extrema de hecho ya ya enfrentó a Aeroboy en un mano a mano aquí en el Coliseo San Bruno y pues yo creo que no desconocemos ningún terreno en la lucha libre todo lo que abarca la lucha libre. Buenas noches así como como lo dice mi hermano nosotros estamos preparados para para la lucha que sea ya sea rastelona aérea como sea y por supuesto ya me han conocido a mí en luchas extremas de hecho segundo tercer aniversario me enfrenté a Aeroboy en una lucha extrema y pues salí avante y pues nosotros no le huimos a ningún reto y si y si se llegara a dar la oportunidad de enfrentar a los compadres extremos porque no aquí estamos para recibir a quien sea en seguida vamos a brindarles un tiempo para los comentarios en este caso los elementos presentes de igual forma si los asistentes tienen alguna pregunta más para los elementos y más que nada Jalapa no se puede quedar sin los tradicionales de nuestra lucha libre mexicana y más a nivel local bien los planteas una vez más son vistas de gala y vuelven a hacer el estandarte recibir a los jóvenes que también pisan todo el terreno a fondo la siguiente se vuelven a reunir los payasos del terror que es un gusto tener los resultados aquí con el sosa bruno y poner la cereza en el pasto con dos y tres y dos 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 buenas noches este pues sí ahora sí oportunamente por x o y labores trabajo nos hemos bueno mis compañeros no están presentes pero tenemos todas las ganas de volver a sentir esa pues otra vez lo vivido antes cuando estábamos juntos tendríamos para el para abajo ahorita pues vamos a volver a vivirlo entonces pues vaya y qué más en concentrarnos aquí al monstruo de coliseos a bruno entonces imagínense va a ser para mí un verdadero placer nuevamente pues estar una con mis compañeros y otra pues enfrentarme a ellos que han sido parte de mi de mi camino en este en esto de la lucha entonces pues bienvenidos y pues esperemos y salgan con lo que les guste porque pues vamos a a brindar todo lo que sabemos y todo lo que traemos de ganas por brindar en seguida también también tendremos comentarios de Lord Magic también participante en este cartel para que nos externe sus muy buenas noches a todos los asistentes muchas gracias por la oportunidad y pues más que todo quiero decirles que aquí a mi costado tengo a mi rival Rocky García en algún momento ya hemos compartido la esquina en otro momento ya también hemos sido rivales y quiero decirle tanto a Rocky como al mariachi que ya lo he enfrentado en otras ocasiones que a pesar de ser joven tener poca experiencia quiero decirles que yo no me doblego ante nadie y que yo estoy puesto para lo que sea ¿no? yo sé que aquí mi rival acaba de salir avante de una lucha de apuestas sin embargo yo vengo por retos vengo a devorar gigantes y pues nada este es un pequeño paso que estamos dando dentro de Coliseo San Bruno a a todos a toda la gente que me ha estado apoyando a lo largo de este tiempo que que he estado aquí desde que llegué desde el día uno que llegué aquí a Coliseo San Bruno que se los agradezco pues nada vamos a ver de qué madera está hecho cada uno de los seis integrantes de esa lucha pasamos a la foto bueno antes de nada buenas noches a todos pues como dice aquí Lord Mayer ¿no? cuando me mató a hacer algo yo soy un luchador hecho a vos todos prepárate bien y espero que este día te esperes como se debe de hecho es lo único que te digo hombre de pocas palabras el buen Rocky García algún comentario más de los elementos que quieras también vamos a dejarlos con cobra uno de los elementos más recientes en llegar al Coliseo San Bruno y que está en busca de ganarse un lugar en el roster oficial del mismo para que nos comparta un poco sus comentarios al respecto de la función ¿qué tal? buenas noches así como dice soy cobra estoy buscando una oportunidad en el Coliseo San Bruno quiero agradecer a la Dinastía Pantera por esa oportunidad que me dan y pues bueno soy el encargado de abrir la función con Tigre Imperial que ya lo he enfrentado dos, tres veces y bueno estoy nervioso contento pero agradecido con la Dinastía Pantera y espero no de problema también nos vamos a dejar el micrófono en manos del señor Rey Pantera para que también nos comparta un poco de sus comentarios al respecto de esta función y de este cartel muy buenas noches a toda la prensa gracias por venir y brindar nuestro apoyo pues decirle a todo el público que como siempre cada vez lo que hacemos aquí en Coliseo San Bruno vamos a salir con un buen sabor de boca satisfechos de ver grandes encuentros desde la primera hasta la última y pues tengo muchas ganas de patear payasos y espero que ese día se reunan los tres porque luego no creo no llegan pero esperemos ya le pagamos los bonetos le pagamos las reservaciones todo está nada más bien un representante pero espero ese día poder patear con un payaso palabras del aguerrido jerarca de la dinastía pantera también para hacer de información y conocimiento a todo el público y luchadores en general los invitados en este caso Violento Yag y Ayropoy van a estar con nosotros el día 3 de noviembre para la función pero también van a estar dando un seminario completamente gratuito y sin excepción disponible y con las puertas abiertas para cualquier elemento de cualquier escuela de cualquier arena de Jalapa es bienvenido será un seminario impartido por Violento Yag y Ayropoy destacando un poco de las bases y y los movimientos las evoluciones en la psicología misma de la lucha de la lucha libre japonesa el denominado por Ureso será impartido insisto por Violento Yag y Ayropoy no tiene ningún costo y es abierto la invitación es abierta para cualquier luchador de Jalapa en las diferentes arenas será en la arena Coliseo San Bruno totalmente gratuito en un horario del 12 del mediodía a 2 pm del 12 del mediodía a 2 pm en la arena Coliseo San Bruno seminario de lucha libre japonesa o por Ureso como es conocido impartido por Violento Yag y Ayropoy para todos los elementos de la lucha libre jalapeña que deseen sumarse que deseen llegar son bienvenidos aquí no hay ninguna distinción ya para concluir un poco esta presentación del cartel vamos a pasar el micrófono al representante y director general del Coriseo San Bruno el señor Aldo Ortigosa para dar los pormenores de los recorridos del terror que ya es la tercera ocasión que las hacemos aquí en el Coriseo San Bruno y recalcando que pues el evento del extremo algo in extremo es la clausura de estos recorridos que tal buenas noches a todos es un gusto saludarlos es un gusto tenerlos aquí presentes pues una vez más el Coriseo San Bruno tiene el agrado de ofrecer un buen programa a lo largo de ya casi 6 años hemos intentado estar en el puesto del público y hemos procurado mantener esa esa consistencia en la presentación de nuestros programas nos hemos enriquecido con nuevos elementos algunos personajes han tomado algunos caminos pero siempre han tenido las puertas abiertas para regresar en el momento que ellos un año más tenemos la oportunidad de presentar pues unos tradicionales recorridos de terror que aquí en lo que es la zona de las fábricas de San Bruno son muy populares el año pasado participamos teniendo también esta experiencia muy grata experiencia y este año estamos presentando el evento denominado Maldeo es una semana de recorrido de terror del sábado 26 de octubre al sábado 2 de noviembre pero la particularidad de este año es que la culminación del evento de la temporada de recorrido va a ser la presentación del evento de lucha libre de Halloween bueno es en la cereza del pastel realmente es una manera de agradecer a los visitantes dar a conocer el lugar también todavía hay gente que puede enterarse y conocer que aquí está una arena de lucha libre y los recorridos del terror van a ser parte de esa muy importante para esto entonces bueno los esperamos esperamos a la gente para los recorridos del terror llamado mal de ojo pero particularmente lo que esperamos el domingo 3 de noviembre a la función de lucha libre Halloween seguramente saldrán muy contentos seguramente va a ser una función inolvidable y de la que va a dar mucho de que hablar así que los esperamos y gracias por por estar aquí si los medios y los asistentes tienen algunas preguntas es momento para que en este caso los elementos puedan puedan responder a todas las dudas que tengan adelante si buenas noches pues yo quiero felicitar a la directiva de Coliseo San Bruno por traer semana tras semana lucha libre de calidad a toda la afición y por el esfuerzo que implica y que significa presentar un cartel de esta magnitud ¿pudieran platicar más acerca de los costos de los boletos? si los costos de los boletos en primera fila es de 200 pesos y en general es de 150 pesos consideramos que son costos demasiado accesibles para para el tipo de función que se presenta para los elementos que llegan y como siempre es una celebración para toda la afición en este caso del Coliseo San Bruno gracias ¿los recorridos tienen costo? si efectivamente los recorridos tienen un costo de 100 pesos el costo general pero estén pendientes vamos a tener unas buenas promociones para el arranque de esta temporada gracias pregunto pregunto para el representante de la arena señor alto que tan importante ha sido mantener en el gusto del público no únicamente mantener una arena de lucha libre sino también que sea parte de una escuela importante de lucha libre y sobre todo pues estos recorridos que se han hecho año con año y que han tenido éxito no solamente en la ciudadanía jalapeña sino también en todos aquellos ciudadanos que son de las zonas aledañas gracias por tu pregunta mira en el tema de los recorridos el año pasado ofrecimos un show muy distinto a lo que han sido los previos recorridos que han ido en la zona creo que fue una experiencia grata y creo que el público que asistió se dio la oportunidad de conocer seguramente nos va a recomendar para este año no se lo deben de perder vamos a hemos aprendido de esta experiencia y lo vamos a mejorar en lo que se refiere a la arena coliseo pues hemos sorteado diferentes dificultades particularmente hay un tema muy conocido que fue la pandemia para toda lo que fue la lucha libre mexicana bueno nosotros evidentemente tuvimos que salir avante de esa situación sin embargo la constancia y el apoyo de los elementos que siempre han estado aquí participando con nosotros la comodidad y el benedicto con el cual se les recibe ha sido un factor para seguir pudiendo ofrecer luchas cada ocho días referías de la escuela bueno considero que la escuela está representada por un gran profesor de lucha libre la peña la dinastía bandera también está siendo representada ahora por sus hijos en los diferentes horarios en los cuales ellos tienen a bien para decir también clases de lucha libre entonces se ha aperturado más la posibilidad de tener la posibilidad de aprender lucha libre en la escuela de coliseos a uno que la representa la distinta al parterre no hay más eso nos permite seguirnos demostrando seguir teniendo este reconocimiento como una arena seria una arena que busca de la lucha libre que respeta la lucha libre y que busca en su escuela y en sus elementos seguir brindando funciones que sean de agrado del público pero que demuestren los valores la esencia y y cuando se dan novedades que sean siempre buscando no venimos a inventar el hilo negro pero si tratamos de buscar seguir en el agrado del público no hay que ser la pregunta más de los medios especializada comentarios con esto damos por concluida esta presentación oficial de lo que es el evento denominado Halloween Extremo con el cual se da la clausura por tercera temporada consecutiva de los denominados recorridos del terror para todos los aficionados y público en general invitamos a que estén pendientes de las redes sociales como lo comenta la administración va a haber promociones para los recorridos del terror los precios de la función han sido revelados esperamos contar con la presencia y con la asistencia de todo el amable público y queremos agradecer principalmente a los elementos al staff y al público en general medios de comunicación y precios especializados por darse cita esta noche y acompañarnos para la revelación de papel muchísimas gracias a todos buenas noches